Vinicio Castilla, bueno voy a arrancar por ahí Vinicio, bienvenido a Pascual Artiles TV Háblame de qué conversaste con Andrés Galarraga No, pues ya tenía mucho que no hablar con él, nos saludamos y preguntamos por la familia Está jugando mucho golf Bueno, no, muy, 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 muy Me dio mucho gusto saludarlo, ya tenía mucho tiempo que no hablaba con él ¿Qué eran tus recuerdos con el Gato de Venezuela? Claro, claro, pues jugamos juntos en Colorado por muchos años Fue una de las personas que me ayudó muchísimo a mí en mi desarrollo como pelotero, como persona Y un gustazo saludarlo otra vez Vinicio, hablemos de este México que está en semifinales ¿Cuáles son las claves para ganarle hoy a Japón? Pues ejecutar, ejecutar el plan que tenemos, ejecutarlo Ya tuvimos una junta para ver las fortalezas y debilidades del equipo Y ejecutar y atacar las debilidades de ellos ¿Cómo has vivido tú esta experiencia con México y llegar a esta etapa del Clásico Mundial de Béisbol? Algo que ninguna otra selección había hecho Bueno, lo he vivido, o sea, con mucho amor, primero que nada Representando a este gran país Y también ha sido algo increíble Está en las semifinales, por primera vez el equipo llega a una semifinal de un Clásico Y pues muy contento, muy emocionado de estar aquí Pero también haciendo todo con mucha responsabilidad, con mucho punto de honor Para que los peloteros den lo mejor de ellos en el terreno de juego ¿Es uno de los grandes momentos de Vinicio Castilla en el juego, en el béisbol? Claro que sí, claro que sí, ya viví grandes momentos como pelotero Pero ahora como coach, pues es algo bien bonito también representar a tu país Y darle esa satisfacción tan grande que se merecen los mexicanos Que nos han apoyado muchísimo en este torneo Te cierro con esta pregunta, comenzar el torneo como lo comenzaron ¿Le dio carácter temprano a México para ahora poder decir que está en la semifinal? Claro que sí, fue una derrota muy difícil, la derrota contra Colombia Pero ahí te das cuenta del carácter de los muchachos Nunca se dieron por vencidos, al contrario Regresaron con más brillos para ganarle a la fortaleza de Estados Unidos Y después a Gran Bretaña y Canadá Y sacar ese gran juego contra Puerto Rico hace tres días Que nos tiene aquí en la semifinal Bueno, en Venezuela se te quiere mucho, en México se te quiere mucho, en Latinoamérica se te quiere mucho ¿Qué le dices al público? No, le mando un fuerte abrazo a toda esa fanaticada latinoamericana de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Colombia Toda esa gente que siempre nos ha apoyado, a todos los porteros latinoamericanos aquí en Estados Unidos Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo ese apoyo incondicional que nos han brindado Te felicitamos por tu humildad en México, está bien representada contigo Claro que sí Gracias, felicidades Gracias, Dini